La cuaresma dura 40 días y comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos católicos que debemos vivir como hijos de Dios. ¿Cómo debemos comenzar esta cuaresma? Bueno, arrepintiéndome de mis pecados y confesándome, luchando por cambiar yo mismo, haciendo sacrificio y haciendo muchísimas oraciones. La oración es un pilar fundamental en la vida espiritual de todos nosotros los católicos. Aquí tienes una guía para que puedas comenzar. Preparación interior Antes de comenzar a orar, tómate un momento para tranquilizarte y abrir tu corazón a la presencia de Dios. Reconoce su grandeza y tu necesidad de su gracia para comunicarte con Él. Una vez que estaba Jesús orando, en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Él lo hizo enseñándoles la oración del Padre Nuestro. Por allí podemos empezar. A través del Padre Nuestro, vamos a hablar con nuestro Padre Dios. También es importante rezar un ave marida y un credo. Estas oraciones son poderosas y te ayudan a conectar con nuestro Señor. Meditación Escoge un pasaje de la Biblia o un misterio del Rosario y reflexiona sobre él. Imagina que estás presente en la escena y permite que la palabra de Dios penetre en tu corazón y te transforme. Después de ponernos en presencia de Dios, desde nuestro corazón, diremos siete peticiones y siete bendiciones. La cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos y volver a Dios Padre lleno de misericordia, si es que nos hubiéramos alejado de Él, como aquel hijo pródigo, Lucas 15, 11 a 32, que se fue de la casa del Padre y le ofendió con una vida indigna y desenfrenada. Esta conversión se logra mediante una buena confesión de nuestros pecados. Dios siempre tiene las puertas de casa abiertas de par en par, y su corazón se le rompe en pedazos mientras no comparta con nosotros su amor hecho perdón generoso. Ojalá fueran muchos los pecadores que valientemente volvieran a Dios en esta cuaresma para que una vez más experimentaran el calor y el cariño de su Padre Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendícenos en tu reino. Hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.